¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Sol y si es la primera vez que pasas por alguno de mis vídeos, te invito a que te suscribas, a que les des like y comentes este vídeo. Y en el día de hoy vamos a hacer un haul de 11, si como escuchan otro más, lo que pasa que no pude caer en la tentación y fui con mi amiga Ale. A 11, miren, traje varias cosillas y nada, comencemos. Bueno, las direcciones se las voy a dejar acá, anotadas o en la cajita de más información. Recuerden que si yo no les dejo en la cajita de más información ni acá, es porque la dirección no me la acuerdo. Bueno, quiero empezar por este local. Este local tiene cosas divinas, divinas, divinas. Lo conocí por el canal de Maga, que vi que hizo un haul, así que yo me fui a chusmear a ver qué onda y conseguí esta colita que me encanta. Miren qué bonitos los colores. Y es un color hermoso, verde agua, que es mi color favorito. Bueno, en realidad el verde es mi color favorito, cualquier tipo de verde, este, este, lo que sea. Y esta, si no me equivoco, me salió 22 pesos. Después compré, porque ando muy que quiero engancharme en esa tendencia, es que no la conseguí por ningún lado y ahora sí conseguí, de estas villitas de perlas, me encantó esta villita de perlas. Y esta salió 55 pesos. No enfoca la cámara, no sé qué le pasa, la tengo que revisar un toquecito. Me encantó esta villita, es lo más, es divina. En este local, el mínimo de compra son 5 artículos, no importa de cuál sea el precio, tenés que llevar sí o sí. Yo fui con mi amiga Ale, así que me traje 4, porque ella también trajo. En realidad íbamos para compartir entre las dos y llegar a 5, pero cuando no dimos cuenta, cada uno había agarrado 4. Para que somos impulsivas, sorry, sorry, sorry. Después compré este collar, que me encantó. Ella se trajo el mismo, porque no pudimos resistirnos. Está hermoso, es de la cobra, porque soy la cobra que te cobra todo el... Y este salió 62 pesos, sí, gente, así como lo ven. Y nada, 62 pesos por este hermoso collar, me encanta. Por último de ese local, me compré estos aritos, miren. Son hermosos. Tenían muchísimos, así de un... O sea, que son pares, pero son diferentes los dos. O sea, ponele esta argollita de un lado y de este lado una argolla, pero con un dije. Que ya se me ocurrió, le voy a poner un dije de este lado. Y nada, miren, miren lo que son. Me encantaron. Este fue amor a primera vista y aparte el precio, Dios mío, no sé. Son precios de otro mundo. 32 pesos, me parece súper económico para lo bello que es este aro, me encantó. Siguiendo por las cosillas de once. Bueno, compré esta esponja de silicona, que en sí, esto está diseñado para el maquillaje, pero yo no lo uso para el maquillaje. Me encantan poner mascarillas con este tipo de cositas. Más las que son peel off, que después no me gustan como me dejan las manos, así que me pongo con esta esponjita, que en realidad no son esponjas. No sé cómo se llaman. Silly sponge. Con esta silly sponge, me encantan. Se los súper recomiendo aplicar con esto y no me acuerdo cuánto salió, les voy a dejar todo anotado ahí porque tengo el ticket acá. Después compré estas brochitas, que me encantaron, son las dos iguales, y las pagué 20 pesos creo, pero yo soy muy fanática de las brochas y siempre me tengo que traer una brocha. Me encantan las brochas. Miren esta brochita, me encanta. Es tipo lengüita de gato, pero es un poquito más tupidita. Es para aplicar producto. Me encanta, es súper, súper suavecita, miren. Ay, es súper suave y rey linda. Me encanta porque es negra minimalista. Ahí se ve bien. No es chata chata. Y bueno, de esta misma me traje dos porque es impulsiva. Después compré estas cositas, que las voy a probar en un video, supuestamente te prometen ayudarte con el delineado. También compré este de gatito, así que lo vamos a ver en un próximo video, cómo funcionan. También compré estos cisnes, porque a mí me re funcionan. Porque no suelo llevar, sí tengo una brocha para aplicarme a rubor en mi neceser de maquillaje, pero no quiero llevar tantas brochas porque en sí llevo muchas cosas en mi cartera y pesan. Así que me compro estos cisnes para ponerlos en los polvos compactos y usar así directamente. Después compré también esta cosita, que la vamos a probar también en un video. Esto fue viral en un tiempito, pero vamos a probar a ver si sirve. Y nada, ahí está. Después van a saber qué es esto, junto con las otras cosillas. Así que, ¡ay! Tengo un montón de videos re listos para grabarles. También compré este, esta... Esta base de Pink 21, porque una chica en uno de los videos, no me acuerdo en cuál, me dijo que pruebe una base. Así que elegí probar esta, que promete cobertura total, o sea, alta cobertura. Y nada, comenten allá abajo si les interesaría ver la reseña de esta base. Y bueno, hasta acá el video del día de hoy. Disculpen si escuchan gritos y esas cosas de fondo, es que mis vecinos están un poquito alterados. Y nada, ahora sí, no se olviden de pasar por mi Instagram, que se los dejo allá abajo en la cajita de más información. Y nos vemos en el siguiente video. Un beso enorme. ¡Chao!